El día famoso y bautizado el niño de Loxo, si eres mexicano, incluso no mexicano solamente, ya está siendo famoso en Costa Rica y en otros lugares de Latinoamérica, pues vamos, este niño ha causado un revuelo en todos los sentidos, gente enojada porque está apareciendo este meme y todas las personas hablan de él como gente feliz por lo que está haciendo. Breve y rápido, no vamos a analizar su biografía ni demás, pero un niño, pues como cualquiera, un preadolescente, en el cual su mamá trabajaba en estas cadenas, estos Oxo que hay en todo México y en otros países, trabaja ahí o trabajaba ahí su mamá, él iba, toma el uniforme, hace no solo un video, varios videos, eso vamos a analizar hoy, pero hace un video bastante curioso. Ahora, con su amigo y él, que también el amigo trabajaba en Oxo por lo que se sabe, hacen un video que se hace viral, ese video viral lo pone al frente de todos los memes y las personas virales del momento. Y obviamente aquí empiezan las críticas, porque una persona simplemente con un video viral se hace famoso y demás, pero no, hay que aclararlo, no fue solo un video. Si tú vas a sus cuentas de esas personas, de esas personas, del amigo y de él, te darás cuenta, ahora sí que es su cuenta y te darás cuenta, que no fue el único video, fueron muchos videos. Y es lo que las personas no se detienen a pensar. ¿Cuántos videos hacen falta para que un video se haga viral? No es el único caso, hay muchos casos, el cholo de la patineta que le pusieron, no fue también su único video. Fueron varios videos los que tuvo que hacer para que llegara ese éxito. Y muchos se cuestionan, ¿es realmente éxito? Sí, es éxito. Es pasajero, depende cómo lo puedan manejar, cómo lo puedan hacer, qué estén haciendo. Este niño del Oxxo está haciendo ya varios comerciales con una cadena estadounidense, Burger King específicamente, está haciendo comerciales locales y ahora acaba de aparecer en un videoclip de una agrupación. Todo esto le está cargando dinero, le está cargando fama y por supuesto, si lo saben manejar, van a conseguir más. El mundo y actualmente ahora es de los influencers, el mundo y la actualidad es de los influencers. A diario se acercan, obviamente hay cosas malas, fraudes. Recién yo acabo de recibir un correo hace rato en el cual me dicen una supuesta posibilidad de ganar dinero y están buscando influencer. Pero una de las alertas que me prende, de hecho no le voy a contestar, me copia a todos, a todos los que tenemos visible nuestros correos electrónicos, nuestra forma de contacto, copia en el mail y se ve, se mandó un correo masivo a todos. Entonces, una persona que no está buscando ciertos perfiles y no está buscando a todos a ver quién puede hablar de su supuesto proyecto. Entonces, como esos hay muchos, muchos fraudes que puedes encontrar incluso en este canal, varios fraudes que hablo de ellos para los influencers. ¿Por qué? Porque como influencer nosotros podemos, así como su nombre lo dice, influir a las personas. Esta persona del Oxxo, la persona de la patineta, otras personas que hablan sobre salud, yo que estoy hablando contigo sobre herramientas para creadores de contenido, etc. Ya estamos influyendo a personas, entonces nos están buscando en lugar de hacer los anuncios, como los hacían antes en la televisión, de toma esto, toma café. Estoy tomándome un café, por cierto hoy. Toma café de esta marca. En lugar de esto, estamos buscando ahora nosotros que mencionemos las ventajas de ese café y demás. Ahora, la nueva forma para ganar dinero, de este lado vamos de los creadores de contenido, es ser influencer, así como el niño del Oxxo. No solo un video viral, sino varios videos, estar nutriendo siempre las redes sociales y así las personas nos tienen en su mente y posteriormente las marcas llegan. Esa es una forma de ganar dinero, entre muchas otras formas para ganar dinero como influencer. Es sumamente interesante. Estoy analizando este caso y estoy analizando otros, así como enseñarte cómo se gana dinero a través de TikTok, que es de la plataforma ahora del momento. Y también, no lo estás viendo, pero estoy transmitiendo en vivo ahora en TikTok, porque es la mejor herramienta para hacer llegar nuestro mensaje. Pero todo necesita un procedimiento, una estrategia, todo, absolutamente todo. Por tanto, he creado un curso, te lo voy a dejar en la descripción, en la descripción de este video. Te voy a dejar la liga de este curso para que vayas y aprendas sobre TikTok y aprendas cómo ganar dinero con esta plataforma. Entonces, recapitulemos y cerremos. El niño del Oxxo, aunque tiene críticas, aunque tiene personas que le aplaude, está haciendo algo, aunque le parezca absurdo a muchas personas. Está generando contenido, está atrayendo nuevas audiencias, está siendo visible que eso es muy importante. Debemos salir del anonimato para vender. El mundo es de las ventas. Necesitamos aprender a vender y necesitamos salir del anonimato para que nos conozcan, nos compren y ganemos dinero. Dime qué opinas en los comentarios. ¡Gracias!